Y sorprendidos quedaron miles de usuarios en redes sociales luego de que se filtrara un video donde aparece la presentadora Carolina Cruz abrazándose y al parecer besándose con otro hombre que no es su esposo, el actor Lincoln Palomeque. Para nadie es un secreto que los rumores de la ruptura entre la presentadora y el actor colombiano, ambos padres de los niños Matías y Salvador, vienen haciendo eco desde hace un tiempo. Sin embargo, en repetidas ocasiones los famosos han desmentido su separación, pero los comentarios sobre su falleo amor no dejan de salir a la luz. Ahora lo que tiene en el ojo del huracán a la también modelo es aquella publicación donde se le ve muy cariñosa nada más y nada menos que junto al cantante Juan Felipe Samper durante un concierto en Bogotá. El chisme de aquel video fue publicado en Instagram de Lo Sé Todo, donde anuncian que darán más detalles en su programa. Señores, ¿ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios.